Soy como el toro palomo que navega en la oculencia No llegó pero me asomó ¿A dónde está mi querencia? Soy como el toro palomo Que navega en la oculencia No llegó pero me asomó ¿A dónde está mi querencia? Eres preciosa y bonita Lástima que seas tan loca Pareces una campana Que cualquier llega y te toca Y esto es recado chiquitita Música No la pongas de cimiento La mujer que ha sido loca No le trates casamiento Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Para qué queremos viejas? Con las muchachas tenemos Música Venderemos Venderemos Toro y vaca Venderemos La marrana Toditito Venderemos Chiquita menos la cama Dices Dices que vengo borracho Pero ni tequila tomo Ya les cante a mis amigos Versos Versos del toro palo Versos del toro palo Versos del toro palo